La Empresa Joven de San Miguel presenta Voy a cantar un corrido De un amigo verdadero Su nombre es José Noyola Casi acordarme lo quiero Murió otro gran vocalista Que le cantó al mundo entero El 26 de noviembre La noticia sorprendió A su familia querida Que junto con él sufrió Pero ese lunes tan triste Su enfermedad lo venció Su esposa, padres y hermanos Sus hijos con más razón Lloran muy triste su muerte Y elevan una oración La Perla y sus amigos Ya lo llevan al panteón Con la banda del pueblito Donde no yo la cantaba Con este estilo ranchero Que a la gente le gustaba En mi entorno es en la tarde José ya no nos cantaba José decía a sus amigos Señores de siempre suerte Ahora es lo que necesito Ahora es lo que necesito Para vencer a la muerte Pero hay un gran Dios supremo Que ahora es el que me hace fuerte Mientras no nos llegue el día Con la banda hay que cantar Vengan chorreadas preciosas Con tequila hay que brindar Que retumbe la tambora Que la vida hay que gozar Venga el rey de mil coronas La muerte a mi no me asusta Adiós le digo a la vida Aunque no me fue muy justa Soquenme veinte mujeres La canción que más me gusta Adiós mis padres queridos Mis hijos y mi mujer Ya ven que nadie es eterno Ahora me tocó perder Adiós hermanos y amigos Ya no los volveré a ver